Los contratos inteligentes ahora pueden correr en la red principal. Esto marca el inicio de un nuevo desarrollo en Cardano. Durante las próximas semanas y meses veremos futuras herramientas y capacidades venir en línea mientras continúa creciendo y evolucionando la plataforma y experiencia de usuario. Lo más emocionante para esperar de este desarrollo es Hydra. Una solución clave de capa 2 para mejorar la escalabilidad de Cardano. Superponiendo un nuevo protocolo encima de la capa blockchain 1 existente. Compartiremos más detalles acerca de esto en la cumbre Cardano, pero aquí hay un avance de lo que se viene. En una blockchain, el algoritmo de consenso crea un entorno seguro y sin confianza asegurando un acuerdo respecto al historial de transacciones. El desafío para cualquier blockchain sin permiso es la habilidad de escalar. Lograr cualquier clase de rendimiento requerido para soportar aplicaciones en el mundo real, incluyendo pagos, identificación, juegos y servicios móviles. Aunque Cardano puede y cambiará las tarifas para balancear los costos de usuario, recompensas de staples y seguridad de red, nunca serán lo suficientemente bajas para casos de uso real como micropagos. El almacenamiento también es una preocupación. Como un historial de transacciones siempre en crecimiento, eso puede llevar a problemas de almacenamiento. Efectivamente, las blockchains más exitosas corren riesgo de convertirse en víctimas de su propio éxito. Aquí es donde viene AIDRA. Es una solución de escalabilidad de capa 2 que busca abordar estas preocupaciones proporcionando medios de procesamiento de transacciones más eficientes fuera de cadena para un grupo de usuarios mientras utilizan la cadena principal como capa segura de asentamiento. AIDRA mantiene las garantías de seguridad mientras permanece acoplada a la cadena principal. AIDRA maximiza el rendimiento, minimiza la latencia, incurriendo en bajos, anulos, costos y reduce enormemente los requisitos de almacenamiento. AIDRA introduce el concepto de canales de estado isomórficos. Esto es decir que reutiliza la misma representación del libro contable para producir libros contables hermanos, fuera de cadena y uniformes, que llamamos cabezas. Específicamente para Cardano esto significa que activos nativos, NFTs y los guiones Bluetooth están disponibles dentro de la cabeza AIDRA. Muchas de las transacciones actualmente siendo gestionadas por la cadena principal o aplicaciones corriendo a la cadena principal pueden beneficiarse directamente de AIDRA porque entiende el mismo formato de transacción y firmas. Esto reduce enormemente las barreras de entrada a AIDRA de potenciales y nuevos clientes que pueden reutilizar la aprobada y testeada infraestructura para construir billeteras y aplicaciones interactuando con el sistema de capa 2. ¿Dónde está AIDRA? Ahora mismo ya implementamos el protocolo de cabeza AIDRA básico como prueba de concepto en una previa desarrollo que estará lista en la próxima cumbre Cardano. Esto permitirá a los desarrolladores o cualquiera que esté interesado en correr uno más no dos AIDRA en línea abrir una cabeza AIDRA con un número limitado de participantes y alimentando transacciones a ella. Sin embargo, probablemente no vayan a ver componentes de usuario como billeteras o interfaces. Todavía. AIDRA replica la funcionalidad de la cadena principal mientras minimiza la fricción para los usuarios, pero igualmente permite la flexibilidad de tener diferentes estructuras de costos y restricciones de tiempo en la capa 2. Cualquier ecosistema exitoso balancea las necesidades de todos los usuarios, hornea internamente la escalabilidad y la habilidad de evolucionar desde el vamos. Queremos que este ecosistema sirva a las necesidades de clientes individuales, empresas, profesionales y la creciente lista de DABs y a sus desarrolladores. En la cumbre Cardano estaremos hablando más acerca de AIDRA, su progreso a la fecha y objetivos a futuro. Si todavía no lo hiciste, asegúrate de registrarte, no querés perdértelo.